Música Música Dice que no con la cabeza Y dice si en el corazón Dice si a lo que le gusta Y dice que no al profesor Está de pie Le hacen preguntas y le plantean Todos los problemas De pronto Se echa a reír Y borra todo Cifras y palabras Fechas y nombres Frases Y trampas Y a pesar de las amenazas Del maestro Entre el tole tole de los niños prodigio Con tizas de todos los colores En el negro pizarrón de la desgracia Dibuja el rostro De la felicidad Dibuja el rostro 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 Gracias.